Uno de los deportes clave para Santander es el Karate Do, el cual se ha preparado de acuerdo a sus exigencias durante casi tres años para ser protagonista de primer orden en la cita nacional en suelo bolivarense. Llegamos con un equipo muy sólido, muy fuerte, muy consolidado, donde hemos trabajado muy duro en largas jornadas. Sus diez integrantes tienen clara la responsabilidad que llevan en los hombros al representar a un departamento que ha sido asiduo visitante en el podio nacional. Está Juan José Landines, ya dos veces campeón de Juegos Nacionales, uno de los deportistas insignias del equipo. Está Giovanni Candelo, un atleta con muchas condiciones que reforzó el equipo. Está Nicolai Abril, que estuvo los Juegos pasados siendo juvenil y ahora llega muy fuerte también. Al contrario de otras disciplinas que han sufrido dificultades en sus procesos clasificatorios y de preparación, el Karate ha tenido plenas garantías para alistar la competencia con lujo de detalles. Se han podido tener una preparación en unos fogueos nacionales e internacionales, donde el equipo va a llegar en óptimas condiciones e inclusive hasta mejor preparado que algunas de las potencias. Las competencias más importantes para el Karate Santanderiano en Juegos serán el próximo domingo y el lunes.